Estas lindas canciones van a Latina, Bolivia y toda América Linda Boliviana, visita hermosa, cuanto yo quisiera, besar tu boquita Esa es tu alegría, me vuelve loquito, dime que puedo hacer, para conquistarte Me enamore, me enamore, de ti fue Cholita, si tu me sientas contigo yo me casaría Me enamore, me enamore, de ti fue Cholita, si tu me sientas contigo yo me casaría Linda Boliviana, visita hermosa, cuanto yo quisiera Besar tu boquita, besar tu alegría, me vuelve loquito, dime que puedo hacer, para conquistarte Me enamore, me enamore, de ti fue Cholita, si tu me sientas contigo yo me casaría Me enamore, me enamore, de ti fue Cholita, si tu me sientas contigo yo me casaría Oye Cholita baila conmigo, oye Cholita baila conmigo No, 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 no te vas a engañar, no, no, no te vas a engañar Me enamore, me enamore, de ti fue Cholita, si tu me sientas contigo yo me casaría Me enamore, me enamore, de ti fue Cholita, si tu me sientas contigo yo me casaría Seguimos conquistando donaciones Santa Cucu y Monterrito, Pendoza, Buenos Aires, Argentina Ahí vamos ¡Alisma!